Surgió a raíz de que hicimos un contrato o convenio con el Hospital de Río Cuarto para poder llevar adelante la campaña de detección, sobre todo, de los enfermos de celiaquía. Surgía en relación a que muchos de estos análisis para la constatación del diagnóstico tienen que ver con un costo elevado y lo que nos pasaba es que muchas veces la gente suponía de, el médico indicaba que podía haber alguna cuestión relacionada con la enfermedad, pero muchas veces la persona no podía llegar a acceder al análisis, sobre todo por los costos. Entonces, bueno, hace desde el año pasado que venimos queriendo unirnos al programa y bueno, lo hemos logrado ahora. Durante todo el mes vamos a estar en una campaña de detección, se llama, de la enfermedad, donde se van a realizar los análisis de manera gratuita. Acá no hay ningún tipo de condicionamiento, o sea, es para la persona que tiene dudas o que tiene indicaciones médicas particulares para poder hacérselo y tampoco hay inconveniente, o sea, tenga o no tenga mutual la persona, puede hacerse el análisis de manera gratuita. Lo que hacemos es, después de la detección, o sea, si el análisis da positivo, ahí sí se ingresa al programa si la persona no está con una cobertura social. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que accedemos a tratamientos, a tratamientos con gastroenterólogos, con nutricionistas, y también el acompañamiento desde los kits de alimentos que son, al tratarse de enfermedades como celiaquía, tienen que ver con alimentos de un costo relativamente elevado y demás. Por eso era importante, pero sobre todo marcar el tema de que hay relativo desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Son enfermedades que todavía no hemos avanzado en la búsqueda y en el diagnóstico de la población en general. Si bien las indicaciones son desde los médicos, pero muchas veces el paciente no llega a hacer los análisis correspondientes. ¿Esto está destinado a niños, a jóvenes y adultos, a todo el mundo? No hay edades, o sea, es desde niños, adultos. Cualquier persona que tenga dudas o inconvenientes en cuanto a la sintomatología puede realizarse el análisis. Las extracciones se harán de manera local, o sea, se van a hacer en el pueblo y de manera gratuita, o sea, se acercan a los centros de salud, como puede ser el hospital o el área social, el dispensario, y allí se llevan una ficha que es un consentimiento informado y con eso se presentan ante el bioquímico para poder hacerse el análisis. Por último, María Adela, es importante resaltar que la gente espontáneamente, porque recién escuchaba mientras hablaban ustedes, que por lo menos han venido más de 25 personas teniendo en cuenta que esto se lanzó, o por lo menos nuestro medio, desde ayer, ¿no? Sí, desde ayer. Sí, realmente, pero bueno, creo que tiene que ver básicamente también con la gran concurrencia que tiene la gente al hospital o al centro de salud vecinal. Hay mucha demanda del espacio y eso hace que la gente esté informada muchas veces de lo que se puede hacer y está a la espera de poder utilizar los programas que podemos ir tomando. También nos sorprendió, no creíamos que íbamos a tener tanta gente. ¿En Colonia Pobredón también teniendo en cuenta que hay un dispensario? Sí, también, vamos a llevarla a partir de la semana que viene, sin embargo, si hay gente de Porredón que se acerca, pero cuando el médico esté en la sala, también va a hacer la misma campaña.